Pero el tema cultural que yo planteaba y el tema de valores que nos hemos dejado arrebatar es el siguiente. A mí me preocupa como Apagí que estemos hablando de que hay que defender la libertad porque el país crece. Hay que defender la libertad porque hay que defender la libertad, punto. Y si alguien a mí me demostrara que aún sin libertad se crece, yo diría todavía que creo en la libertad y no me importa el crecimiento. Ese es otro problema ético que nos hemos dejado arrebatar. Y lo que hemos hablado del neoliberalismo de estos últimos años, lo que ha ocurrido es que eran neoliberales o liberales en el aspecto de apertura económica, pero no respetaban los derechos de la democracia. Y en consecuencia no son liberales. La idea mía es que somos liberales básicamente los que creemos en la libertad. Tenga efectos o no tenga efectos. Y lo otro viene por añadidura. Javier, contanos un poco brevemente lo que haces. Sí, buenos días. Muchas gracias. Gracias Guillermo por darme la oportunidad de estar aquí esta mañana con todos ustedes. Es un privilegio. Disculpo mi atuendo totalmente casual, pero es el reflejo de que estoy camino de España. Miami. Ah, Miami. Tal, también. Y que en pocas, nada, en dos horas cojo un avión para España. Todo lo envidiano. Muchas gracias. Sí, yo también he pasado dos semanas en una MBA que nos han ofrecido Cintang Atlas. Nosotros hemos aprendido mucho sobre Cintangs, cómo gestionarlos, cómo llevarlos. Claro, es que yo estoy con ganas de volver a España, sí. Bueno, yo quería, muy breve, porque me imagino que no disponemos de tiempo, explicarles qué es institución futuro. Por ejemplo, nosotros nos definimos como un Cintang independiente. Es un Cintang independiente no porque no tengamos una ideología, sino porque está sustentado 100% con aportaciones de los empresarios más importantes de Navarra. La idea del Cintang es que Navarra, que es una de las regiones más ricas de España, siga estando en esas posiciones. Es un Cintang regional. Navarra ocupa en estos momentos la posición número 32 dentro de las regiones de Europa. Es una tierra con una diversidad tremenda. Es muy rica desde el punto de vista agroalimentario. El nivel de vida es muy elevado. Tenemos muy buenas universidades, muy buenos colegios, muy buenos hospitales. Sí, es una de las universidades del Opus, efectivamente. Sí, es una de las universidades, pero tenemos otras tres más. Tenemos la pública, tenemos la distancia y tenemos, por ejemplo, el IESE, que también es del Opus. Yo empecé a estudiar periodismo en la Universidad del Opus de Navarra en el año 62. Sí, es una de las más reconocidas, además. Es de donde han salido los mejores periodistas españoles. Sí, quiero el Opus. Sí, eso tiene su... Adiós rogando y con el vaso a mí. Sí, eso tiene su... Mi hermano era miembro del Opus Dei, ¿no? Porque yo lo hubiera elegido. No lo digo ahí con ironía. No, no. Oye, pero es una prueba más de la contradicción y de la dialéctica permanente. A ver, Javier, termina tu exposición, por favor. Bueno, como les decía, Navarra tiene una situación especial porque tiene un sistema fiscal y económico propio, que llamamos el sistema foral. Nos permite eso, manejar nuestra economía de una manera independiente dentro del Estado español. Y eso, bueno, pues nos hace estar a la cabeza. Estamos a la cabeza, pero porque lo hacemos y porque luchamos todos los días en innovación. Somos innovadores en energías renovables, somos líderes en energías renovables. Yo he trabajado como director de recursos humanos durante ocho años en Gamesa, que es una de las empresas que hace morinos de viento. Empezamos también ahora en el mundo de la biotecnología. Somos muy avanzados también en el mundo agroalimentario. Y estamos siempre intentando, bueno, pues tener estos altos niveles de vida y estos altos niveles de gestión económica. El problema que nosotros tenemos es que, estoy totalmente de acuerdo en esa idea de que la derecha y la izquierda son conceptos completamente traspasados. Nosotros tenemos un problema grave y es el problema del terrorismo. El problema de ETA, en el cual, pues, Navarra, que es una tierra rica, está, bueno, pues hay un 20% de personas que consideran que Navarra debe pertenecer al País Vasco. Y, bueno, pues hay un 80% de personas que consideran que Navarra es una región independiente, con su propia identidad y que no tiene ninguna necesidad de pertenecer a ninguna otra región. El problema es que hay una pequeña parte que se dedica a matar por esta idea. Y ese es el gran problema que tenemos. Desde el punto de vista político, para que se haga una idea, nosotros, claro, nuestros ejes son entre constitucionalistas, es decir, aquellos que respetan la Constitución y aquellos que no la respetan. Entonces, los ejes políticos en los cuales nosotros nos movemos es más nacionalismo, no nacionalismo, más que derecha e izquierda. De hecho, el Partido Socialista de Navarra y la Unión del Pueblo Navarro, que es un partido que estaba en coalición con el Partido Popular, pero que por problemas de hace aproximadamente un año y medio rompieron lazos, trabajan juntos, aprobando los presupuestos y generando estabilidad para que la región vaya adelante. Porque la inestabilidad sería muy peligrosa. Muy peligrosa porque nos meteríamos dentro del campo de los nacionalistas. Sin embargo, en España no es así. Y déjenme que añada algo de lo que ha dicho Gerardo. Si ustedes esperan algo del gobierno de Zapatero, yo les quito toda esperanza. Toda esperanza. Zapatero es una persona que, lo mismo que Aznar y González, fueron dos grandes presidentes para nuestro país y han hecho que nuestro país se desarrolle en los últimos 30 años a una velocidad que nos hemos puesto a la cabeza en muchos aspectos. Zapatero tiene una política absolutamente errática. Hace exactamente un año y medio nos decía que era mentira que no había ninguna crisis. Hoy nos está diciendo que estamos en una crisis más profunda que podíamos haber visto. Es un hombre incoherente. Su gobierno está rodeado de personas con muy limitadas competencias. Su política exterior es una política errática. No hay solidez. Es una persona... Nosotros dentro de la institución invitamos a muchas personalidades de España para que nos hablen. Hace poco invitamos... Bueno, abrimos ideológicamente la institución porque pensamos que es muy importante que la sociedad navarra y es uno de nuestros objetivos reciba muchos inputs distintos de muchas ideologías distintas porque pensamos que eso enriquece la sociedad. Uno de los objetivos que tenemos es enriquecer y mover la sociedad civil porque la sociedad civil está dormida. Yo no sé qué es lo que... Es algo que veo que ocurre en muchos países. También en España la sociedad civil está dormida y uno de los objetivos que nosotros tenemos en Navarra es hacer que esa sociedad civil esté más formada, más informada y más activa. Y que no consiste únicamente en ir a depositar un voto cada cuatro años para un candidato u otro candidato. Otro de los objetivos que nosotros tenemos es a través de nuestras actividades y nuestros estudios el influir en la toma de decisiones de los políticos. Estoy de acuerdo con usted en lo que comentaba que efectivamente en los print tanks no actuamos en la vía política, es decir, no tomamos las decisiones. Pero sí que influimos sobre las personas que toman las decisiones con las actividades que nosotros realizamos. Como les decía, la situación que nosotros tenemos en España en nuestros momentos es trágica. Es trágica. Estamos metidos dentro de una situación económica muy mala como la del resto del mundo. Pero nos va a costar mucho salir. Y el gobierno de Zapatero no toma ninguna medida económica. Y además, en la oposición están matándose. Es decir, Zapatero lo único que pretende es mantener el poder por encima de todo. Es lo único que le interesa. Es un hombre exclusivamente político. Es decir, no tiene ningún tipo de conocimiento técnico. Es una persona que está únicamente para mantenerse del poder. Con lo cual está muy acorde con algunos de los dictadores que estamos hablando ahora. Es exactamente lo mismo. Nosotros, como les decía, invitamos a personalidades del mundo económico, político, para que estén con nosotros. En concreto, invitamos a una persona que es el director del Instituto de Estudios Fiscales, que es el que ha hecho todos los estudios para aquello que se ha llamado en España la economía sostenible, que es un cuento que se inventa Zapatero. Y cuando estábamos comiendo con él, antes de una conferencia que dio, él nos estaba explicando todo lo que hace en un instituto. Y realmente era serio. Era sesudo, muy bien hecho y con mucha base. Y yo no pude menos que en un momento de la comida decirle, bueno, pues usted tiene que estar realmente muy enfadado con su presidente por lo que usted hace y lo que su presidente luego muestra en los medios de comunicación, es que no tiene nada que ver. Y entonces es muy prudente, porque él pertenece al Partido Socialista, claro está, me dijo, bueno, digamos que el presidente y la vicepresidenta no son muy sensibles al tema económico. Son puramente políticos y están solamente para mantener el poder. Entonces, si ustedes esperan algo de Zapatero, mejor que cambien. Zapatero y Zapatero. Zapatero y Zapatero.